La vida personal de Chelo García Cortés al descubierto, salen a la luz las primeras imágenes de su esposa. Durante la emisión del programa de Telecinco se puso rostro por primera vez a la mujer de la colaboradora. Hace poco más de una semana, Chelo García Cortés sufría un accidente que le provocó heridas por todo el cuerpo, aunque especialmente en el brazo y la boca. La caída de la colaboradora fue causada mientras estaba paseando a su perrita Maggie. Según aseguró a través de, Sálvame, se tropezó de, manera absurda, y cayó contra unos escalones. Chelo llamó la atención de los viandantes, puesto que comenzó a sangrar a borbotones. Una vez recuperada, la colaboradora se tomó con humor el recibimiento de sus compañeros de programa que la tumbaron en una camilla médica durante toda la emisión. Sin embargo, la retransmisión de, Sálvame, cambió el tono jocoso por la emotividad producida en el momento en el que se mostraron, por primera vez, una serie de imágenes de Marta, la mujer de Chelo. La colaboradora no pudo contener las lágrimas cuando reprodujeron las imágenes de su esposa. Mila Chiménez la alabó puesto que Marta se limitó a saludar y a sonreír cuando fue objetivo de las cámaras, un gesto interpretado como la, normalización, de su relación. Gracias por ser como eres, por estar siempre a mi lado. No soy una persona fácil pero te quiero con toda mi alma, le agradecía Chelo a su mujer. Las polémicas imágenes de su recuperación. Chelo García Cortés ha sido muy criticada debido a las imágenes que ha colgado mostrando el proceso de su recuperación. Entre ellas una muy polémica en la que aparece tumbada en el dentista mientras le reconstruían la boca. Con comentarios como, eres ridícula como tú sola, de verdad Chelo con cariño no hagas esto. Eres una buena periodista, que foto más agradable de compartir, sus seguidores han dejado claro que no era necesario que la colaboradora compartiese una imagen tan personal a la vez que desagradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!